Nosotros venimos ya tres o cuatro reuniones a partir del DNU y la ley a unibus. Empezamos a salir, los que convocaron fueron derechos humanos y a partir de ahí se formó la asamblea vecinal contra el DNU y la ley a unibus. Hoy estamos adhiriéndonos al paro nacional para que realmente no pase este DNU y esta ley a unibus porque se pierden un montón de derechos obtenidos y en vez de ir hacia adelante es como si nos fuéramos hacia atrás. Entonces este es el motivo de la radio abierta, pues se hicieron comisiones para analizar desde el feminismo, desde la salud, desde la infusión, desde el trabajo y dar a conocer todo aquello que se va a perder a partir de si se da el ok a este DNU y la ley a unibus. Bueno, estamos participando todos los miembros de la asamblea, también vinieron agrupaciones políticas, sindicatos, pero en realidad las asambleas son los vecinos que nos empezamos a reunir acá en la plaza cada vez más en cada encuentro y bueno, y para hacer valer nuestros derechos. Y más que nada, como dijimos recién, nosotros necesitamos que se fije una posición desde los funcionarios municipales que enviamos una nota y no tenemos posición fijada, consejo deliberante que los únicos que pidieron sesiones extraordinarias y fijaron posición solo de Unión de la Patria, los demás no, consejeros escolares y diputado provincial. Prioritario es fundamental que este DNU y esta ley no se llegue a dar vía libre. Lo prioritario es lo que te marqué recién, que hay funcionarios municipales, consejo deliberante, consejeros escolares, diputado provincial, que ni siquiera han fijado una posición. Entonces lo principal es que la gente que fue elegida por el pueblo fije una posición y tome el cargo que se le ha dado por la elección democrática. Eso es lo principal. Entonces, tiene que ver este presidente que no fue elegido por todos, fue elegido por una parte y hay un congreso que es el que tiene que ver si da esa ley o no, porque ahí estamos todos representados. Él no es el dueño de nuestro país, él no está en un imperio, está en un sistema democrático. Entonces ese sería el punto principal. Estamos aquí hoy acompañando este 24 de enero. Muy importante la presencia de todos y todas las instituciones, las organizaciones y demás. Y bueno, también la comunidad indígena de Trenquilauquen, acompañando este reclamo que es a nivel nacional. Hoy estamos presentes todos los pueblos, naciones indígenas, en cada punto de la hoy República Argentina, porque también esto nos afecta muy de cerca y con mucha preocupación por la ley de tierra, los desalojos de nuestras comunidades, dar de bajas y el no renovamiento de la ley 2660, que pone en la absoluta emergencia a los pueblos, naciones indígenas, con respecto a sus territorios y a sus desalojos. Hoy acompañando este retroceso que creemos que estamos viviendo y que se puede venir aún más compleja a las situaciones. Bueno, hoy en la provincia de Buenos Aires lo estamos viviendo en mi lugar de trabajo, en el Ministerio de Salud, con los recortes necesarios que hubo que hacer, porque bueno, obviamente toda esta cuestión política que se vino afecta a todos los sectores y a todas las provincias. Así que bueno, yo creo que hoy la provincia de Buenos Aires va a ser un bastión de resistencia ante todas estas medidas, ante esta ley ómnibus, ante el DNU que este presidente quiere imponer, digamos, a su pueblo. Por suerte hoy las calles están hablando, los compañeros y compañeras, los hermanos y hermanas están saliendo a manifestar y a decir, y a que sus voces sean escuchadas. Así que bueno, hoy acompañando me toca estar en Trenquilauken, así que feliz de poder estar aquí hoy en mi territorio, haciendo esta presencia necesaria de todos y todas. Mi presencia es porque, bueno, tengo 75 años, soy docente jubilada, bibliotecaria, y hoy estoy muy triste, muy triste y suerte que se toca a fondo, porque veo que la gente no da que vivimos en una república, República Argentina, con una constitución, ¿sí? Con tres poderes que hay que respetar, ¿sí? Y de ahí se desprende, es nuestra ley madre. ¿Qué pasó en este país, por favor? ¡Qué ignorancia! No se puede permitir el avasallamiento, inclusive el desfinanciamiento de las bibliotecas públicas y populares. Nosotros desde Libre del Sur decidimos apoyar la movida, tanto a nivel local como a nivel nacional, porque estamos en contra, como la mayoría de las organizaciones y gremios del DNU y la ley de Órnibus. Nosotros tenemos un comedor que funciona a los sábados, y este último tiempo se vio mayor concurrencia de personas al comedor, y ahí nos dimos cuenta que la demanda o la necesidad que hay es mucha hoy en día. Recibíamos, era alimento seco, que en este momento se está negando, nos llegó una carta a la organización nuestra que dice que los comedores no van a recibir mercadería. Después lo que es carne y eso, lo sostenemos a través de carnicería locales y verdulería que donan la carne para el comedor o la verdura que se usa fin de tras fin de. Sí, se está complicando y creció, de que cambió el gobierno, creció bastante la asistencia. Nosotros pensamos que no iba a suceder, pero sí, pasó. Teníamos unos 25 y hoy en día tenemos unos 50 aproximadamente, mayormente madre solteras con hijos.